Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Oremos al Espíritu Santo Consolador. Ven, oh Santo Espíritu de Dios, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y las cosas serán creadas, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos por este mismo Espíritu, conocer y amar la justicia, y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Que el Espíritu de Dios está en este lugar, que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Que el Espíritu de Dios está en este lugar, que el Espíritu de Dios está en este lugar. Que el Espíritu de Dios está en este lugar, que el Espíritu de Dios está en este lugar. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muerde en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles Enciendes, enciendes en ellos el fuego sagrado de tu amor Envíanos tu Santo Espíritu y todo será creado Y se renovará la paz de la tierra Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios es mí.